Música Buenos días país, buenos días al mundo Aquí estamos en su programa Los que se mueve a través de Luna TV, canal 53, el canal de los campeones Dándole gracias a papá Dios que un día más nos tiene aquí con ustedes Y a ustedes por mantenerse atento ahí en sus televisores Hoy jueves 18 de julio del 2024, muchas informaciones Comienza a remenearse la mata en Palacio Nacional Mucho tema candente, mucho, muy movimiento en el Congreso Un día totalmente cargado de informaciones Pero primeramente pedirle a ustedes que se suscriban a toda la plataforma de Luna TV Este canal 53 que es el canal de ustedes Porque todo lo que trabajamos aquí para ustedes, desde Farándula, Deporte Todos los temas políticos, de interés, noticioso Están aquí en Luna TV Canal 53, canal de los campeones Y comenzando inmediatamente, señores, el Presidente de la República A través del nuevo método que tiene de anunciar los cambios en el gobierno Ha dado a conocer unos cuantos decretos que serán efectivos a partir del 16 de agosto Dentro de ellos está el tema de Andrés Bautista Que será el nuevo Ministro Administrativo de la Presidencia Simon Froh, que va a Administración Pública Creo que a Morrison lo han degradado Lo mandan de Edesur Al Intran Es una degradación total Para el que conoce del Estado Pero nada, vamos a ver Y creo que los muchachos tienen ahí los nuevos X del Presidente de la República En un grupo de WhatsApp Y tenemos a Andrés Bautista Nuevo, es quien va Al Ministerio Administrativo de la Presidencia Un hombre de mucha valía para ese partido Uno de los fundadores de ese partido Ahí tenemos a Rafael Feli, que va al ITLA Es el que hasta hoy está en la Juventud Tenemos un nuevo Ministro de la Juventud a partir del 16 de agosto Pueden seguirlos rodando La gente va a estar a Simon Froh, que va a Administración Pública Hasta hoy estaba en lo que era la Alianza Pública-Privada Ahora va a un ministerio a encabezar Y tenemos varios cambios, señores Varios cambios Como le dije, creo que el tema Ahí está Morrison, señores Milton Morrison, que pasa de Edesur Al Intran Creo que lo han degradado El Presidente le dijo Tú no funcionaste en Edesur Vamos a buscar Este es Carlos Bardez Ese será el nuevo Ministro de la Juventud Este no le conocemos Pero vamos a esperar que es un buen trabajo Y seguimos, señores Tenemos más cambios El Presidente comenzó Esperemos ver nuevamente Bueno, ahí está Porchela Quien va, pasa ahora A la Junta de Aviación Civil Será el nuevo Presidente de la Junta de Aviación Civil Y El que estaba en Aviación Civil, señores Se va como Cónsul en Madrid España Marto Piantini Marti Piantini Se va a España, señores A Madrid, España Como nuevo cónsul Ahí tenemos A Igor Rodríguez Que será el Director del Instituto Dominicano de Aviación Civil Ese era el que estaba sustituyendo A Paliza Cuando salió del Ministerio Administrativo de la Presidencia Y ahora pasa a la Aviación Civil Porque el nuevo Ministro Ya vimos que va a ser Nada más y nada menos Que André Bautista, señores Un hombre que goza de mucho respeto De todos nosotros Tenemos los cambios Vimos que el Presidente comenzó Pero hay que destacar algo, señores Que estos cambios se están anunciando Pero que serán efectivos A partir del 16 de agosto Entonces eran para la nueva gestión Del Presidente Para el nuevo cuatrenio También hay que destacar Que se esperan cambios Dentro de la fila de las Fuerzas Armadas Que se esperan más cambios Se espera la designación de Faride La designación del mismo Paliza Entre otros incumbentes Se espera que el Presidente Le cumpla a los aliados Como vimos ahí Que Morrison es un aliado del Presidente Pero en vez de cumplir Yo creo que lo degradaron ellos Porque tú pasas de De Edesur Al Intran Como que Pero vamos a ver El Presidente sabe por qué lo hace, señores Siguiendo con la información Un tema Que ha dejado mucho que desear Porque el tema este de los cambios Vamos a seguirlo viendo En los próximos días El Presidente empezó a anunciar Seguiremos en los próximos días Viendo los cambios Porque hay un nuevo cuatrenio Todos esperábamos Que se remeneara la mata Hay dos temas ahí que No sabemos Si el Presidente lo va a designar Que Guido Gómez Mazara Y Ramón Alburquerque Pero ambos se dicen Que tienen un decreto en la mano Vamos a esperar Que el tiempo se desarrolle Pero lo que ha generado mucho, señores Es el Código Penal Los congresistas Ayer tuvieron Finalizaron Lo que eran las víctimas públicas La comisión Y ha dejado mucho que hablar Pero de toda manera Hoy a las 11 de la mañana El Código va a ser sometido Ante la Cámara de Diputados Tiene 143 observaciones Se le hicieron Hay gente que tronaron Casi todos dicen Que es un código Que es retrocediendo En media del altar que estamos Pero vamos a ver Un grupo de mujeres Y de la comunidad LGBT Se apostaron frente al Palacio Nacional Señores, pidiendo Protetando contra este código Vamos a ver si tenemos Las imágenes por ahí Protetando en contra El Código Penal Que aprobaron los senadores Y está próximo a aprobar Por los diputados también No nos representa A las personas de la comunidad LGBTQ Hicieron algo Garrafar los congresos Protección a los niños Y las niñas En la medida En que deja Al ámbito De lo privado Los bochornosos casos Como de estupro Sabiendo que cuando La víctima Denuncia No lo hace Sino décadas después Precisamente por el trauma Que significa Diciéndole al presidente De la república Y al PRM Que son los responsables De esta prisa Que no vamos a permitir Que ese código penal Sea aprobado Que hay elementos Que tienen que corregir Que lo aprueben Con las tres causales Y bueno El tema no se limita Nada más A las tres causales Tiene que ver Con muchos otros temas Al código penal Este que se pretende Aprobar Por ejemplo La corrupción Ahí escuchamos Varios representantes De esta De estos grupos Feministas Y También escuchamos Al abogado Pancho Álvarez Señores La realidad es que Este código Ha dejado Muchos insabores Mucha gente Es encontrada El presidente De la república Vuelve y manifiesta Que él está de acuerdo Con las tres causales Pero usted tiene mayoría En el congreso Bájale una línea A sus diputados Y a sus senadores Porque usted dijo Que usted quiere Un congreso productivo Es sencillo Miren El código va Con las tres causales Porque el que mando Aquí soy yo Ustedes son un sello Gomígrafo Y cumpla con ello Y se echa la iglesia En contra Porque todo el tema Este De las tres causales Quien lo tiene frenado Es la iglesia católica Y también la evangélica Se ha metido en el tema Pero si usted Cree que tiene que cumplir Con estos grupos feministas Que le aportan Un apos Que casi todos Se metieron a su partido Lo que se llama La sociedad civil No se cumpla con ello Ahora lo que si La república dominicana Necesita Que este código Sea bien revisado Y que sea aprobado Pues tenemos que salir Del código napoleónico Que tenemos Y hay muchos puntos ahí 143 observaciones Y vamos a ver La comisión Que están trabajando Dicen que ellos Están trabajando En las observaciones La comisión especial Que se creó Para la verificación De este código Que no sé Que informe Que va a rendir Un informe En un código En una semana No sé Que tan rápido Son ellos Vamos a ver Ahora mismo Estamos en el estudio De las propuestas Que escuchamos En la vista pública De las tres iniciativas De las que estamos Apoderadas Y de instituciones Tanto como la procuraduría Y la policía Que no han pedido Que temas Muy importantes Que ellos Entienden Nosotros Debemos Analizarlo Y eso está Haciendo la comisión Que la pieza Venga Nueva vez Si es que ellos Lo modifican Al Senado De la República Y ahí estudiaremos Las modificaciones Que ellos Hayan hecho Y si las encontramos Que son atinadas Pues le daremos salida Nosotros estamos En el mejor ánimo De revisar Lo que haya que revisar Lo vamos a reiterar En el día de hoy Cuando Si se pone El tema en la agenda Porque habíamos pedido Una extensión De plazo Lo que nosotros Prevemos Que va a volver Al Senado De la República Porque hay asuntos Que ya Hemos podido Detectar Que tienen que ser Corregidos Bueno nosotros Entendemos que este código Va a quedar Sobre la mesa Se va a presentar Hoy a las 11 de la mañana Ya lo han Ratificado los diputados Que de toda manera Lo van a presentar Que ya no van a La comisión dijo Que ya no va a pedir El plazo que iba a pedir Pero creemos Que este código No va a ser aprobado Tiene demasiado Conflito La misma comisión Está encontrada Tiene Idea Encontrada Y sabemos Que no Hay un ambiente Para aprobar Este código Ahora Entendemos que En la nueva legislatura Que comienza El 16 de agosto Donde el presidente De la república Dijo que va a someter La modificación Constitucional El mismo 16 de agosto El PRM No tiene excusa Ninguna Como no la tuvo El PLD En su momento Porque el PLD Habla hoy Sin excusa Ninguna Tuvieron todo A su favor Para aprobar Un código Hoy El PRM Tiene todo a su favor Para aprobar Un código No hay excusa Y la doble moral Vamos a soltarla Vamos a dejarla Porque todo esto Es todo esto Encontronazo Es que tenemos Que cumplir O con la iglesia Católica Y evangélica O cumplir Con los grupos Feministas Que de feminismo No tienen nada Y que la mayoría Han trabajado En contra de la mujer Para que ustedes Sepan eso La mayoría De los llamados Grupos feministas Trabajan en contra De las mujeres Entonces yo creo Que aquí hay que Buscar una solución Y creo que lo más Fatible De las tres causales Señores que está En la constitución Vamos a hacer Un referendo Un referendo Un aprobatorio Y ahí se decide todo Si el pueblo Quiere las tres causales Lo va a decidir Si el pueblo Está en contra De las tres causales Igual Pero que el pueblo Se prese Ahí hubieron Una vista pública Señores Que eso da La pena Que haya gente Que la quieran Poner de relajo De esta manera Usted pone ese De relajo Yo no veo Una vista pública De esa ni loco Señores los congresistas 143 observaciones No tienen tiempo Ni para leerla De anoche a hoy Y ya hoy a la once Van a someter el código Pone ese de relajo De igual manera Señores Siguiendo con el mismo tema Abogado penalista De la pontificia Universidad Católica Madre y Magestra Señores También analizaron El proyecto Del código penal Vamos a verlo No es posible Que un código penal Contenga penas De 60 años Para los ciudadanos Y ciudadanas Sin una justificación Eso se traduce Desde mi óptica En condenar A los ciudadanos Y ciudadanas A pena de muerte Y en la República Dominicana Eso está Totalmente prohibido De la misma forma Estoy a favor De que dentro De las exigmentes Del aborto Las tres causales Estén incluidas Y el derecho Hacer propuestas Referirse al código Y hemos escuchado Casi la sociedad Completa Referirse al código Y es real Señores Miren La primera abogada Habla y dice Que ahí hay pena Hasta de 60 años Que no están justificadas Tú tienes que justificar El porqué Tú no puedes dejar La interpretación De un juez Y hay delitos Que ameritan Más de 60 años Pero tenemos que saber Cuáles delitos son Y tenemos que revisar Muchas cosas Y creemos Que en ningún momento Ha estado el ánimo De que este código Se apruebe Y es verdad Y hay temas Que en vez de ser Un avance Serían un retroceso Vamos a volver A la era de la caverna A la prehistoria Señores No es posible Que hoy Cuando hablamos De transparencia De cero impunidad Tú me digas A mí Que el delito Del que le roba Al estado Perime en 20 años Eso no tiene que Perimir Si a usted Se le comprobó Que usted robó No importa el tiempo Que usted robó Si se le comprueba No la persecución política Y un partido Que se dice Ser un partido Que tiene compromiso Con la transparencia Como dice el PRM Que es el partido Más transparente Creo que no debe De jugar a esto Creo que El tema Del artículo 135 Del diputado Sedeño El conflicto Que se creó Del diputado Sedeño Creo que debe Ser revisado Ahora que vamos Tener todo Lo de una mujer Sometiendo a un hombre Porque le encontró Un mensaje En un teléfono Que él no supe Aplicarlo Es verdad Porque yo estoy De acuerdo Que la mujer No es propiedad De nadie Que somos Unas parejas Pero también Hay que definir Algunos términos Porque a veces Por el término De la interpretación Hay problemas Serios El tema De las tres causales Lo repito La única manera De resolver ese tema Es un referéndum La única manera Un referéndum ¿Por qué un referéndum Señores? El pueblo que decida Está en la constitución Está en la constitución Dominicana Vamos a utilizar Este método Porque no podemos Seguir peleando Y que hoy yo estoy De acuerdo Y mañana No Porque tengo que Estar de acuerdo Y tengo que Voltearme No, no, no Señores Eso no No podemos Estar Aquí Queriendo Congraciarnos Con todo el mundo Estar como decía Los campesinos Con Dios Y con el diablo No Usted tiene que estar claro Usted tiene que estar claro O usted Está a favor Con las tres causales O está en contra Y vuelvo y lo digo Señores Aquí ningún partido Ningún partido político De los que ha gobernado Este país Debiera tener La de vergüenza Y la de fachaté De hablar Que no se aprueba Por fulano Señores Aquí todos Han tenido mayoría En el congreso Todos los partidos Que han gobernado Este país Han tenido mayoría En el congreso Desde el 2000 Para acá Y no han aprobado El código Porque no le ha dado La gana Porque buscan Otra zarita Y oigan Les voy a dar un dato Hasta que no se apruebe La reforma De la constitución No habrá código Se lo dije hoy Ese código Vuelve al senado Y si lo aprueban Como está Ese código Va para el constitucional Y hay muchos artículos Que son inconstitucionales Muchísimo Por eso le están haciendo Todas las observaciones Y vamos a durar Un año Peleando el constitucional En contra de ese código Ahora Lo que si vas a pasar Inmediatamente Que no se con que sentido Es la constitución De la república La reforma constitucional No se con que sentido Es la constitución No tiene nada Es la constitución Más avanzada Que hemos tenido De toda la historia Y ahí escuché Que dice el presidente Porque me va a poner Un freno Para yo no elegir No usted tiene el freno Está impedido La relación suya Después de este cuatrenio No hay que buscar más nada El ministerio público Va a ser independiente Siempre y cuando Haya voluntad política De quienes no gobiernan De lo contrario Nunca Porque siempre va a ser Designado por políticos Entonces no hay que buscar Muchas excusas Para esto Señor Cambiando radicalmente De tema Hoy Se va a conocer La sentencia Del caso De la famosa Coronel Del cartódromo Canódromo Del canódromo Discúlpeme Y Pablo Y yo El defensor Del pueblo Si tenemos las imágenes Por ahí Por favor Pero hoy Se va a conocer La sentencia Yo siempre he dicho Con todo el respeto Que Pablo Ulloa Me merece Que la coronel Tenía razón Y que la dejaron sola Las autoridades Las autoridades La dejaron sola Ella estaba En su puesto De servicio Pablo Ulloa Llega Y ni siquiera Se sabe quién es Y quiere entrar A la mala Si tenemos imágenes Mate Por favor Que yo espero Que se haga justicia Solamente eso Bueno Lo primero es Que yo creo en Dios Y en la justicia Dominicana Yo me considero Inocente Porque yo no hice nada Tenemos dos años Y algo en este proceso Esperando en Dios Que todo pase Que el tribunal Valore los elementos De prueba Que serán depositados Más de 6, 7 testigos Pruebas documentales Periciales Y audiovisuales Y que de esa ponderación Salga la condena Que se ha solicitado Nosotros aspiramos Que así va a ser La absolución De todos estos imputados Van a ser la suerte Todos Porque no cometieron Los hechos No por insuficiencia De prueba Sino porque los hechos No se cometieron El defensor del pueblo Lo ha mentido Al tribunal Y al pueblo También Si él tenía Alguna denuncia De supuestas irregularidades En el canódromo Como efectivamente No ocurrió Porque no lo pudo demostrar Mediante intimación Por acto de algo así Entonces tenía que dirigirse Como establece la norma En sus artículos 21 Hasta el 27 Creo que también tenemos La coronel Por ahí Máster Si la tenemos Por favor Colózcala Donde ya se defiende Señores Se defiende En los tribunales Y tiene razón Y creo que las autoridades La han dejado Totalmente sola Si la tenemos Por favor Propongan Para que publiquen Para que publiquen La página Un miércoles Y ya Un lunes Al otro El próximo lunes Ya el defensor del pueblo Se tiró allá Con todas las pruebas La prueba que tenía Era Lo que publicó El instinto Esa era la prueba Pero yo Me da vergüenza ajena Que nosotros Como autoridades Nos prestemos Este tipo de cosas Sin indagar las cosas Sin hacer los procesos Que se deben llevar a cabo Simplemente Porque es una persona Porque De verdad Se lo digo Me da vergüenza ajena Y yo espero Que sea la justicia Marisol Vallas Si la monstrucción Estaba en el lugar O no estaba Verificaban A través del sistema Y por esa razón Me encuentro extraño Porque Mire Allá Se presentaban a diario Molotes De personas Que iban Que querían entrar A la mala Hacerme molotes Cuando yo bajé Ese día al baño Que fue el baño Que bajé Exclusivamente Solamente Hago entrar al baño Y bajarme el pantalón Cuando me estoy bajando El pantalón Me suena el teléfono Yo no lo voy a coger Porque después veo Que me estaban llamando Y me dicen Comandante Salmón Dio Entró una trifurca En la puerta Por favor Mira a ver Que se va a hacer Yo Que voy a orinar Que yo ahí Ni siquiera sé Que decisión Voy a tomar Un nuevo momento Cuando yo intento Salir del baño Que voy a salir Del área La puerta Está cerrada Lo que hay Un molote Que yo no puedo Ni salir Tú no sé Si usted lo pudo Visualizar en el video Que yo salí Después de todo Ese molote Todo ese Acontecimiento Que dicen Que fue por mi provocación Objeción Me da un momentito Todas las partes Sé por donde Permitir que el tribunal Le va a permitir Que haga su manifestación Puede continuar Entrando ahí Por el hecho De que yo soy una mujer Y mi personal Que estaba ahí Que era casi Todo femenino Porque la mayoría De personas Que hoy en día Aparecen involucrados Ni siquiera Trabajaban en esa área Trabajaban en los En los talleres En diferentes áreas Ni siquiera Conmigo trabajaban Y acudieron A ver el molote El escándalo Que había No fue porque Ni siquiera yo le llamé Porque yo estoy En un baño Sentada Orinando Que ni siquiera Pude orinar bien Tuve que salir Oiga Salí corriendo Y yo dije Dios mío Ya se me quedaron Porque yo temía Porque a mí Me habían avisado Inclusive Me habían dicho Comandante No se vayan a partir De aquí De este lugar Porque la van a matar Me van a matar Yo sé que me querían matar Allá había un conglomerado Que como lo dijo El coronel Que yo no sé En mi En mi convicción De policía Que soy No sé Como el defensor Del pueblo Quiere Esa especie De seguridad Que él tiene Porque se supone Que la seguridad De una autoridad Debe Sobre Sobre protegerlo En todos los sentidos Y él sabe Que va por un recinto Militar O sea En la forma Que ellos entraron Él ni siquiera Puede Señores Se veamos Estas coronel Como ella se defiende Tiene todo el derecho A defenderse Yo vuelvo Y repito Que creo que las autoridades La dejaron sola Ella estaba En su puesto De servicio Pero nada Esto es República Dominicana Señores Otro lío Que se armó Un tremendo lío Fue en el metro De Santo Domingo Entre haitianos Y la seguridad De la estación Del metro Vamos a ver señores Esto está Manga por hombro El Ejército Pedimos excusa Pero ahí observamos Fue la Tragedia Fatal Donde un oficial Del ejército Pierde la vida En Villa María Y la cámara Cataron El momento Donde esto es Aprehensivo Delincuente Señores Le quitaron La vida A este oficial De la policía Quedó grabado En cámara Esperemos Que las autoridades Den una respuesta Satisfatoria Y antes de irnos A la pausa Ahora si vamos A ver El tremendo lío Que se armó En Santo Domingo Entre haitianos Y la seguridad Del metro De Santo Domingo Por favor Y nos vamos A la pausa Le damos Y nos vamos A la pausa El amor Y nos vamos A la pausa 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!